Listo, estamos grabando. Cristina, cuando vos quieras. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos a este panel. Este panel especial y particular porque vamos a presentar nada más ni nada menos que un libro. Así que este libro va a ser además fin en sí mismo y medio para poder conversar sobre ciertas temáticas que el libro propone. Este libro, como ustedes bien saben, pertenece al doctor Daniel García Delgado como su autor. Y Daniel, una vez más, nos invita al desafío de pensar algunas dimensiones muy claves, no solo por la urgencia de esos temas, sino también por la necesidad de esos debates. Y muy generosamente aceptaron esta invitación de la presentación del libro. Luis Alberto Quevedo, director de Flaxo Argentina. Muchísimas gracias, Beto, por aceptar la invitación de la presentación del libro de Daniel. Nuestro profesor Nerio Neirotti. Muchísimas gracias, Nerio, por acompañarnos esta mañana, por la lectura atenta, que además ha sido quien ha generado la puerta de entrada a la lectura de este libro, redactando y proponiendo un prólogo muy interesante. Y nuestra profesora Claudia Bernaza, quien también, muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos, aceptó la invitación de la presentación de este libro. Así que, sin más, vamos a dar inicio a la presentación, dando cuenta de su título, de su tema, del recorrido, de los distintos temas que Daniel nos propone, con preguntas muy interesantes, que terminan funcionando como catalizadoras de debates muy profundos. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Luis Alberto Quevedo, agradeciendo una vez más su participación. Beto. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias, muchas gracias, María Cristina. Gracias a Daniel por esta invitación. Un gusto, un gran gusto compartir con Claudia y con Nerio esta presentación. Y gracias a todas y todos los que están allí, que hay mucha gente. Siguiendo, además, el V Congreso de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo y UMED, que me da mucha alegría que, en tiempos de pandemia, podamos haber organizado este Congreso en un contexto difícil en muchos sentidos, pero, sobre todo, sin ninguna experiencia de organizar un Congreso enteramente virtual. Así que, también me alegra muchísimo. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que estén esta mañana ahí presentes. El libro de Daniel, que vamos a comentar, tiene mucho que ver con el Congreso y tiene mucho que ver con el momento actual y también, hasta diría yo, con esta situación tan particular que estamos viviendo en este instante, que es el modo en el cual nuestras vidas laborales, las vidas afectivas, personales, académicas, societales, se han transformado en virtuales. Hemos tenido esta experiencia de la virtualización. Entonces, es un libro que, cuando yo lo leía, decía, bueno, es un libro sobre la emergencia. O sea, es un libro que se escribe en caliente y que se escribe en relación a los acontecimientos que estamos viviendo hoy en la Argentina, en la región, especialmente en la Argentina. Es un libro muy situado en la Argentina, pero es un libro también típico de Daniel García Delgado, que tiene siempre tres componentes. Es una reflexión crítica sobre un momento histórico, como el que estamos viviendo hoy. Es una reflexión también que se hace desde el... es muy situada. Daniel insiste en el texto, en esta idea, ¿no? Para entender lo local, toma lo regional también, cosa que es muy tradicional en los textos de Daniel. Y por último, y lo quiero destacar realmente, en general pasa con los textos que Daniel nos presenta. Es un texto que abre una agenda de debate. Yo diría que una de las cosas que más me suscitó a mí es la lectura de este texto. Son muchos interrogantes. Daniel también tiene una escritura con interrogantes. Daniel no tiene solo una escritura con propuestas o respuestas. Tiene más bien una escritura de reflexión con interrogantes. Y me dejó a mí discutiendo con Daniel algunas de las cosas que voy a comentar en este pequeño comentario, que son 20 minutos. No voy a poder desarrollar muchas cosas del libro, pero sí voy a tomar algunas de las provocaciones que hace Daniel para pensar del modo que tiene la escritura para llevarnos a entrar en un debate. La otra cosa que quiero decir es que decía que este es un libro sobre el interrogante de un momento de nuestra historia que, de distintas maneras, en distintos pasajes del libro, Daniel también lo caracteriza, como un momento inesperado, total. O sea, es un fenómeno total, la pandemia y lo que estamos viviendo. Quiero decir, invade todas las áreas de la vida pública, privada, laboral, académica, etc. Es un momento no comparable a otros momentos. Ahí me gustó también, Daniel hace varias referencias. No es la crisis del 2001, no es la crisis del 29. No se puede comparar ni siquiera con otras pandemias que vivió la Argentina, como la fibra amarilla en 1870, es otra cosa. Es un libro también que nos muestra la complejidad de este momento y la incertidumbre. Yo creo que la pandemia y hoy en particular, lo digo muy situado hoy, 4 de noviembre, que hemos tenido en estos días algunos acontecimientos históricos muy importantes, a lo que me voy a referir también, y también este anuncio que hace el Gobierno Nacional del acuerdo con Rusia para la compra de vacunas, hay algo que vive la humanidad y que vivimos nosotros, que es el desamparo del futuro. Que es la idea de que nosotros no tenemos claro cuál es el horizonte de finalización de esta compleja situación. Y no me estoy refiriendo solo al momento en el cual, y ojalá sea pronto, tengamos una solución sanitaria al tema, sino que me parece que Daniel también trae muchos interrogantes, yo voy a tomar solo algunos, que tienen que ver con lo cultural, lo económico y lo social. Es decir, este momento nos deja abiertos problemáticas que hacen a la relación Estado-sociedad, esto Daniel lo insiste mucho en plantearlo, a ciertas características culturales de este momento que no podemos obviar. Hay una herencia del individualismo que dejó el macrismo y que hoy intentó ser revertida con una especie de ética de la solidaridad, y que Daniel también toma ese tema. Y hay un debate que no concluyó, ni en Argentina, ni en la región, ni en el mundo, y que yo creo que va a continuar por un tiempo más, que es el debate entre los cuidados, lo sanitario y lo económico. En el día de ayer, para la región y para el mundo, transcurrió algo muy importante, que es la votación en Estados Unidos. Los resultados que escuchaba esta mañana, que no están terminados, no está cerrado, esto no terminó, pero sin embargo le estarían dando a Trump una reelección. Todo parece indicar eso. Lo cual nos lleva también a una reflexión de cómo buena parte de la humanidad tiene una valoración positiva de quienes en esta pandemia han tenido las otras políticas. No son las políticas del cuidado, no son las políticas de privilegiar la salud, sino son las políticas de privilegiar la economía, las políticas negacionistas, incluso respecto de ciertos problemas de salud que nos atraviesan. Es decir, estamos en un momento muy complejo en ese sentido. Decía que Daniel insiste mucho en esta idea de que es un pensamiento situado. A mí me gusta esa categoría que él trae, y lo que quiere decir, en realidad, o lo que está tratando de decir, es que hay que identificar este momento particular de la relación Estado-sociedad y que transita el capitalismo, porque no estamos exactamente en una crisis del capitalismo. Él trae justamente en el texto muchos de los diagnósticos que se hicieron sobre la pandemia, algunos de ellos con un excesivo optimismo respecto de que esto iba a significar la crisis casi final, mortal del capitalismo, todo lo contrario. Pero Daniel dice, bueno, ¿en qué momento estamos transitando esto del capitalismo? ¿Y en qué momento en nuestro país y en la región? Estamos pasando de un momento de un capitalismo neoliberal, dice Daniel, financiero, global, a un momento en el cual estamos pensando en construir nuevas bases para el capitalismo local a partir de una perspectiva de desarrollo productivo, de producir con más valor agregado, de producir pensando en la inclusión y en la equidad, es decir, dejar de lado lo que fueron ciertos modos de concebir a la función del Estado y volver a un Estado más presente, un Estado más activo, un Estado que vuelve a ser visto como un actor central de la transformación social, un Estado regulador, un Estado garante de derechos, algo que ocurrió muy claramente durante los cuatro años de macrismo fue el retiro del Estado respecto de esa función tan importante que es que las necesidades se transformen en derechos y que por lo tanto es el Estado el que puede garantizar esos derechos. Yo creo que el libro de Daniel se sitúa en ese debate y lo deja abierto porque también es cierto que este cambio, este giro, esta inflexión, se produjo hace muy pocos meses, no cumplió todavía un año. Sin embargo, Daniel, y la escritura de Daniel no fue ayer, o sea que ya tiene también un par de meses seguro, hace un balance de este primer año de gestión del Frente de Todos y justamente investiga cómo estableció primero las bases de pensar de otra manera nuevamente la relación Estado-sociedad y cómo piensa el Frente de Todos el tratamiento de la emergencia social y cómo piensa además una salida de esta situación a partir de una acción de lo público muy fuerte y no basado en lo que fueron los paradigmas individualistas que nos heredamos de la etapa anterior. La otra cosa que plantea que me parece interesante, yo no voy a desarrollar todas las cuestiones que plantea Daniel, pero sí voy a traer algunas, es que nos toma este momento de la historia con un mundo que él llama sin liderazgos hegemónicos o instituciones que se hagan cargo de resolver la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de la globalización, los problemas emergentes que surgen en nuestro continente. Hay una crisis de liderazgos y a mí me gustó ese concepto porque la verdad es que esos liderazgos Daniel los coloca en algún caso en lo que serían referentes históricos y en otros casos en lo que son instituciones capaces de contener ciertos procesos. Otra característica que tuvo, tanto la etapa de Macri como la etapa de Trump, y todo parece, si Trump vuelve a ganar, todo parece que esto se va a profundizar, es la desarticulación de la institucionalidad, tanto regional como global, que veníamos teniendo y que sin saber hacia dónde vamos, lo que hemos visto es justamente el quiebre, la ruptura de esa institucionalidad. Nos deja, con una exageración en el lenguaje, nos deja en una especie de estado de naturaleza respecto de lo que son los lazos entre los países, las reglas internacionales, los modos en los cuales las regiones procesan los conflictos. Piensen ustedes que en la primera década del siglo XX hubo conflictos en la región que fueron resueltos, que fueron trabajados desde instituciones que se crearon y que fueron estratégicas para, por ejemplo, sostener ciertos embates contra gobiernos democráticos, para no permitir, por ejemplo, que en Ecuador se le diera un golpe a Rafael Correa en aquel momento, etc. Hubo momentos en los cuales lo institucional regional tuvo un papel muy importante. Pero hoy no hay esto, al revés. Diría que si hay una política que Trump desarrolló es justamente desarticular a nivel global, y si hay una política que el neoliberalismo realizó en América Latina, y Macri en particular, es hacerlo a nivel regional. Es más, yo creo que es un episodio menor para la región, pero muy importante para nosotros. El hecho de que se haya emplazado la estatua de Néstor Kirchner, que estaba en Quito, en el Centro Cultural Kirchner, que pasó hace unos días, en realidad es una alegría albergarlo acá, para mí por lo menos, pero es un signo de una derrota. Si esa imagen de Néstor Kirchner, ese modo de pensar América Latina y la región que él tuvo y que dejó hubiera quedado en Quito, en la UNASUR, quedaba otro tipo de rastro de lo que fue el pasaje de Néstor Kirchner por América Latina. Bueno, para avanzar, porque quiero cumplir con el tiempo que me toca, con respecto a los liderazgos, a mí me interesó también que Daniel, en el primer capítulo, hace una cita del Papa Francisco, y yo creo que Daniel, hago una corrección que la hizo Francisco a la semana de ser Papa, que él no se llama Francisco I, sino Francisco, porque en tu libro aparece como Francisco I. Bueno, es muy interesante traerlo a Francisco, porque la verdad es que, incluso la reflexión sobre su pensamiento, su última encíclica, la verdad es que Francisco es un personaje de los pocos que podemos identificar como un referente mundial, global, pero no cualquier referente global. Es un referente global que viene a traernos, es de los pocos que nos traen, los interrogantes que nosotros queremos hacerle al capitalismo, los interrogantes que tienen que ver con que el capitalismo cada vez produce más concentración de la riqueza, produce cada vez más desigualdad, produce cada vez más destrucción del planeta, produce cada vez más discriminación, profundiza el individualismo, profundiza el odio, profundiza la cultura política de la acumulación y la riqueza. O sea, es uno de los pocos líderes mundiales que tiene un discurso disruptivo respecto de la celebración que hace hoy el liberalismo a nivel global, y que lo vimos también a nivel regional y local, de lo que es que el modo de crecer, el modo de desarrollarse una nación o una región, es a través exclusivamente del egoísmo personal, del esfuerzo individual, del modo, digamos, recuerdo un trabajo de Pierro Zambalón, que trabajó en un libro que llamó Le Momin Guisot, o sea, el momento de Guisot, que era ese ministro de economía francés del siglo XIX, que dijo aquella frase famosa, enriquezcanse y con eso agrandarán la nación. Bueno, esa idea que tiene el liberalismo más salvaje no es una idea muy distinta de las que están circulando hoy en el mundo. Y los discursos que interrumpen esas ideas, esas ideologías, son realmente pocos en el mundo y en la región. Bueno, voy a saltear algunas de las cosas que quería comentarles, porque quiero plantear un punto que trae Daniel y que me produjo, la verdad es que me produjo ganas de discutirlo, que tiene que ver con una reflexión que hace Daniel sobre los límites del consenso. Daniel dice que no todo puede ser consenso en la medida que la oposición en Argentina, por ejemplo, escala su oposición justamente poniendo movilizaciones en la calle contra la pandemia, atacando desde las redes sociales, operando desde los medios hegemónicos, e incluso, como dice Daniel, algunos actores de esa coalición opositora, que además no tiene tampoco un liderazgo muy claro, es un liderazgo en disputa. Hoy en día la oposición se define más por ser oposición al gobierno del Frente de Todos que por estar liderada por alguien que pueda conducirla. Sin embargo, es una oposición que tiene rasgos destituyentes. Y yo creo que Daniel lo dice en el texto y yo creo que es importante subrayarlo. Y yo diría que allí donde se pone en crisis esta cuestión del consenso, yo creo que, voy a decirlo así, donde termina el consenso empieza la política. Y no exactamente al revés, digamos. Muchas veces se cree que donde hay política es porque hay consenso, porque logramos sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo. Yo creo que es al revés, quiero decir, la falta de consenso nos obliga a pensar un escenario político donde el Frente de Todos va a tener que tener mucha creatividad para lo que Ana Arendt llamaba producir poder. Es decir, producir poder significa cómo conduzco una determinada situación, efectivamente conduciendo en el sentido de convocando, poniendo detrás, haciendo que las políticas que se van a desarrollar sean aceptadas por una porción mayoritaria de la sociedad, a partir de la creación y a partir del riesgo y a partir de tomar decisiones que tienen que ver con lo que fue el pacto electoral del origen de este gobierno del Frente de Todos. Digo esto porque muchas veces se piensa que hay en estos últimos tiempos rondando la idea de un nuevo contrato social. Ese nuevo contrato social, como palabra evocando a Rousseau y evocando a otros a otros contractualistas de la modernidad, la trajo Cristina Kirchner. Si ustedes recuerdan en las presentaciones de su libro, ella dijo más de una vez antes del triunfo del Frente de Todos que se requería en Argentina un nuevo contrato social. Y lo ha traído, lo ha refrescado ahora con esta carta. Hay que sentar en una mesa. Bueno, esa idea a mí me parece que tiene una fortaleza discursiva que acompaña lo que la oposición y los grupos hegemónicos quieren, que es no se decide nada sin el consenso de todos. Pero lamentablemente en política y en nuestro país la experiencia, por ejemplo, del macrismo fue decidir todo sin consensuar nada. Es decir, el poder concentrado, el poder económico, el poder judicial, el poder mediático, el poder financiero y el poder internacional con el que contó Mauricio Macri tomó una decisión de no sentar a nadie a la mesa. Si hubo un gobierno no deliberativo fue el gobierno de Mauricio Macri. Pero hoy parece que el mandato es sentarnos todos a la mesa. Y lo que creo es que lo que está ocurriendo es que muchos no se quieren sentar a la mesa y otros quieren sentarse a la mesa para que se aplique su programa político. Y eso se llama democracia, votos y elecciones. Y acá hubo votos y elecciones y hubo una mayoría importante de la sociedad argentina que acompañó un programa de transformación política. Entonces yo diría que hoy una reflexión que nos debemos, nos estamos obligados a hacer es la reflexión de que lo que se ha estabilizado en Argentina en realidad son dos modelos de gestión del Estado, de pensar la relación entre el Estado y la sociedad, de pensar el modelo productivo para América Latina, de pensar cuál es el lugar de la participación política en América Latina, etc. Y yo decía que estos dos modelos parecen atravesar bastante también la región. Yo leo los acontecimientos de Bolivia, la verdad que el país que he seguido mucho en los últimos años, creo que en Flaxo hemos seguido también bastante estos acontecimientos, Bolivia nos despierta una esperanza, porque Bolivia fue un proceso tal vez el más importante de toda la historia de Bolivia conducido por Evo Morales que fue interrumpido por un golpe de Estado clásico. Y sin embargo hoy Bolivia volvió a votar y volvió a aprobar en las urnas por amplísima mayoría el consenso hacia un modelo que no es el modelo justamente neoliberal, el modelo globalizante, el modelo de retiro del Estado, el modelo de celebrar al individualismo. Es un modelo que tiene que ver con reconocer una historia boliviana desde lo étnico, desde lo cultural, desde lo lingüístico hasta sus raíces económicas y dónde está su riqueza y en manos de quién debe estar esa riqueza y en el rol del Estado. Eso fue lo que ganó. Y estoy pensando en Chile también, porque el plebiscito que se votó el otro día en Chile también refleja algo de esto. Yo creo que en Chile hubo una hegemonía de clase que sigue habiendo. Yo todavía escucho a Bachelet explicando por qué no se podía reformar la Constitución y recuerdo que durante su gobierno decía que no se podía reformar la Constitución porque no estaban dados los consensos para hacerlo. Lo voy a decir un poco grotescamente y les pido disculpas y ya estoy terminando porque no me quiero pasar del tiempo, que lo que nos explicaba Bachelet era que si no contábamos con el acuerdo de todos los sectores y todas las fuerzas sociales para cambiar la Constitución no era posible. Y en Chile la derecha no solamente no estaba de acuerdo en cambiar la Constitución sino que se sentía muy cómoda con la Constitución de Pinochet. Entonces digo lo que pasó en el último año porque fue un año de octubre a octubre un año de lo que pasó en Chile mostró que la política no se hace solo en el Palacio que la política no solo se hace con los poderes del Estado que la política no se hace solo con el consenso de dirigentes. Lo que ocurrió en Chile fue que apareció la calle que apareció apareció la sociedad expresándose en el espacio público apareció la fuerza que tiene la política contra los factores contra los actores fácticos quienes movilizaron en la calle se movilizaron en contra no solo de los carabineros en Chile se movilizaron contra el sistema económico chileno los empresarios el sistema financiero las embajadas etcétera contra eso se movilizaron y contra la tradición cultural que dejó Pinochet y cuando llega el momento de votar fue realmente arrasador eso o sea quien produjo un cambio en Chile no fue una mesa de negociación y de diálogo quien produjo un cambio en Chile fue la movilización política y callejera y creo que de eso tenemos que aprender bueno como ya usé mi tiempo voy a detenerme acá y decirle a Daniel tengo muchas más cosas para discutir de tu texto Daniel soy mucho más pesimista que vos respecto de los modelos en los cuales podemos llegar a converger en recuperar ese rol del Estado recuperar nuestro rol productivo recuperar nuestra capacidad de creación en materia de derechos soy más pesimista que tu texto y creo que es bueno dar ese debate porque es un debate de hoy que se está dando además en el seno también de la sociedad y de la clase política gracias muchas gracias muchísimas gracias Luis Alberto Quevedo por tu presentación creo que de eso se trata se trata no de coincidir en todo sino justamente estimular el pensamiento crítico y además situado que es lo más difícil creo que Daniel siempre tiene el mérito de poder hacernos reflexionar sobre cosas que están pasando y no desde una mirada retrospectiva donde creo que es más cómodo poder mirarlo con más calma y con más distancia lo difícil tal vez sea este ejercicio que ha hecho Daniel muy profundo respecto de poder darle una matriz al propio presente así que bueno muchísimas gracias Beto nos dejas también mucha tarea para seguir pensando le vamos a dar la palabra a Nerio Neirotti a nuestro querido profesor que además como decíamos al inicio permite el honor de abrir el libro con un prólogo muy pero muy muy interesante también desde el pensamiento crítico desde el pensamiento situado y con una pluma muy especial muy propia de Nerio Nerio muchísimas gracias te damos la palabra muchas gracias Cristina buenos días a todas y todos es un placer para mí estar en este panel agradezco a Daniel agradezco a Flaxo a Beto a Claudia que nos acompaña Cristina que coordina el panel y a todos los que están presentes hoy ha sido también un placer prologar el libro de Daniel y yo quisiera plantear que me encontré cuando fui leyendo el libro o antes cuando fui leyendo los artículos que emergían en el medio de la pandemia con muchas de las cosas que Daniel viene escribiendo desde hace mucho tiempo hay como un leitmotiv en su pensamiento y también las cosas que habíamos venido conversando respecto del futuro que se avecinaba pero de pronto irrumpió la pandemia en marzo nos encontramos con un tsunami virósico que nos inundó tiñó absolutamente toda nuestra realidad y allí Daniel retomó las ideas y entonces escribió crisis más crisis de pandemia diría yo para terminar aventurando que nada será igual yo quisiera hablar un poco del contexto del texto y de la interacción de los lectores los investigadores y los ciudadanos que podemos y seguramente vamos a tener con el texto respecto del contexto plantear que como decía recién todo ocurrió de golpe el presidente había hecho sus anuncios en el congreso donde ratificaba su contrato electoral aquel que no fue respetado por el gobierno anterior y sabíamos que sería todo árduo pero estábamos llenos de optimismo respecto de las posibilidades de lograrlo luego en marzo todavía se profundiza un poco más sentimos que estamos en los momentos iniciales más difíciles porque teníamos que enfrentar una deuda enorme que no se sabía cómo se podía enfrentar hoy día ya vivimos el alivio sobre eso por lo menos parcial relativo en segundo lugar el problema del hambre y la progresa en tercer lugar la puesta en marcha del aparato productivo porque la situación laboral la informalidad resultaba ser ya terrible antes de la pandemia pero reitero el optimismo de alguna manera nos hacía pensar que acumulación de fuerzas mediante en un bloque de poder que estaba en proceso de construcción íbamos a poder avanzar y encontraríamos el horizonte relativamente cerca como para dar las soluciones bueno de pronto se sumaron dos crisis la crisis estructural que por otra parte tiene que ver con una crisis internacional y la crisis sanitaria la crisis sanitaria no fue un tema que se agregó como un aspecto más sectorial nuestro problema de salud sino que inundó toda nuestra realidad política económica social laboral es decir hubo que reconcebir toda la sociedad y hubo que repensar toda la sociedad acá es donde entra Daniel con una propuesta que ya es un clásico de los analistas de las políticas públicas y es un texto que se produce desde el área de Estado y políticas públicas de Flaxo precisamente que es el de producir conocimiento sobre la realidad la sociedad y los procesos de toma de decisiones para resolver los problemas de la sociedad para buscar las soluciones en medio de los procesos de toma de decisiones y acá los procesos eran vertiginosos y en cierta medida desoladores y para buscar soluciones permanentemente combina Daniel en el medio de este tren un análisis con propuestas un análisis con recomendaciones ningún análisis de políticas públicas se hace si no termina en recomendaciones se aventuran recomendaciones hay un compromiso en este sentido lo cual se hace más difícil en un momento como el actual donde hay futuros muy difíciles de predecir todo el mundo se puso a pensar los grandes pensadores los filósofos los sociólogos los politólogos economistas plantearon cómo sería el mundo por venir en algunos casos por así lo dijo Roberto Polari no hicieron más que reafirmar lo que ya venían pensando antes en otros casos no hubo una gran creatividad pero lo concreto es que seguimos con los mismos interrogantes no sabemos si va a venir un mundo más igualitario o no sabemos si va a venir un capitalismo más autoritario reforzado y en este sentido la duda sigue abierta tal vez lo que queda claro es que aquella sociedad de riesgo de la que hablaba Bex ha quedado al desnudo ya no podemos ignorar esta situación de la desprotección no solo de los sectores vulnerados de la población sino de amplios sectores de la clase media pero también del trabajo de las nuevas condiciones que va a tener la organización del trabajo a partir de ahora y digo el trabajo porque es algo así como el principal ordenador el ordenador social de la sociedad para quienes planteamos que no lo puede ser el mercado sino el trabajo como forma de organización y el Estado como garante de esta forma de organización de la sociedad pero ya no podemos pensar en el futuro proyectando las experiencias del pasado porque esto es sumamente ignoto sumamente nuevo debemos echar mano a la construcción de escenarios a los algoritmos probabilísticos y esto va tomando una forma arbórea cada opción que aparece se abre en diferentes ramas y en ese sentido solamente podemos sentir que existen probabilidades lo que parece más seguro de pronto mañana deja de serlo entonces tal como actualmente el gobierno está haciendo que tuvo una reacción rápida que convocó a equipos técnicos científicos de muy buena formación que se provocó que se preocupó por la prevención y por la adelantarse a la asistencia adecuada que se necesitaría y gracias a eso no hemos sido derribados por la pandemia nosotros en función de eso se fue trabajando paso a paso y la producción de conocimiento de Daniel también es la del análisis paso a paso ir construyendo o abriendo luz en los márgenes así como también se va concertando propuestas y decisiones en la política en los márgenes a la medida de Lindblom un experto también en políticas públicas que decía que no podíamos tener no podíamos aventurar con racionalidad pura los futuros de la nación de una sociedad de una comunidad mucho menos del mundo o como también lo plantea Emitae Etzioni quien propone la exploración combinada es decir ir arriesgando propuestas ir arriesgando futuros y a su vez ir generando consensos ir buscando salidas como para confirmar algunas certezas y bueno trabajar sobre los márgenes de las incertezas en el futuro en un momento como este resulta sumamente tentador cuando todo se da vuelta como si estuviéramos inmersos en un torbellino manipulados por el torbellino es sumamente tentador buscar las explicaciones simples y son seductoras las explicaciones simples en la sociedad buscamos explicaciones simples que lo primero que hacen es calmarnos y en segundo lugar afianzar nuestras certezas es decir no nos desestructuran buscamos seguir afirmándonos en lo que nosotros veníamos promoviendo esto pasa en quienes promueven uno u otro modelo de la sociedad estos dos modelos a los que se refería Beto siempre estamos tentados por la explicación simple por el eslogan ¿no? y acá precisamente lo que hace Daniel es penetrar en la realidad ir a la profundidad y no quedarse tranquilo precisamente lo que hace es desestructurar las explicaciones simples y esto es mucho más positivo teniendo en cuenta que en la actualidad no es solamente un riesgo o una tentación de uno u otro sector sino que uno de ellos el sector de quienes propongan por el modelo neoliberal mal llamado republicano utiliza ideológicamente la simplificación de la realidad para apelar los aspectos subjetivos más primarios al temor al cuidado pero no positivo sino para no sentirse amenazado por el prójimo a la ignorancia de las necesidades del prójimo porque pasan a ser una amenaza la aporofobia el odio al migrante el odio al diferente en definitiva y esto resulta como apaciguador y resulta también como un acicate para destruir para construir grieta incluso donde no la hay y parece ser que la oposición en estos días se alimenta de esto de construir grieta donde no la hay cualquier cosa que se quiera hacer inmediatamente vacuna rusa inmediatamente hay una discusión ideológica no sanitaria no científica bueno realmente reitero Daniel hace un llamado a la profundización de las explicaciones y a esto le sigue la amenaza como nunca la habíamos vivido al desconocimiento del resultado de las urnas ya la actitud cerrada sin diálogo como Beto planteaba recién por parte de Juntos por el Cambio y sus aliados se había visto en el año 2015 cuando se estaban haciendo las elecciones que finalmente ganaron con un tamiz llamado al diálogo a la alegría etcétera pero que inmediatamente se desnudó como que venían por todo como que el decisionismo se imponía más allá de cualquier institución más allá de cualquier pacto político no obstante esto las urnas creo que los sorprendieron y finalmente ahora encontramos que se sintieron cómodos con una serie de revueltas que había habido en nuestra región en América Latina para derribar de manera más sutil o de manera más desembozada como había sido en Bolivia a gobiernos democráticos claro yo decía la otra vez son nuevos golpes donde no hay militares y en un intercambio con Amorim me planteó y estoy totalmente de acuerdo son nuevos golpes pero en todos hay militares más o menos militares de manera que tenemos que prepararnos fuerzas de seguridad fuerzas armadas como fuera esta amenaza sigue presente y creo que un texto como el de Daniel en este caso resulta altamente productivo para que tengamos diálogos y para que tengamos entendimiento de la sociedad y para que el bloque de la sociedad que está por el modelo social por el modelo inclusivo por el modelo de desarrollo con equidad en nuestra Argentina y en la región pueda tener elementos para analizar la realidad y hacer propuestas cada día más frescas cuando todavía reitero el futuro está haciéndose y va a estar haciéndose por mucho tiempo yo quiero destacar el enfoque holístico del texto de Daniel enfoca la economía la política lo social la realidad internacional incluso termina con el análisis de las grandes urbes del gran Buenos Aires relaciona todo esto porque todo encaja con todo realmente uno ve que no hay cabos sueltos por lo tanto lo que puede quedar suelto si es la discusión con el texto porque es una invitación a discutir como decía Beto hay siempre algo nuevo que uno va a pensar a partir de la lectura de este texto pero todo está relacionado como habitualmente lo hace Daniel yo digo en el prólogo que uno siempre podría hacer cuadros sinópticos muy bien armados de todo lo que él viene escribiendo y a su vez trabajar con un cuaderno ir tomando notas para reescribirle el libro a Daniel creo que acá se abren muchas puntas muchas pautas es muy interesante todo el enfoque contrapuntístico porque permanentemente combina la coyuntura con la estrategia el corto con el largo plazo la crisis sanitaria de la pandemia con la crisis estructural la crisis a nivel nacional con la crisis a nivel racional internacional hace análisis y hace proposiciones yo no voy a decir mucho más sobre el libro porque creo que Daniel va a hacer una exposición sobre él y hace una invitación a la lectura pero en principio en todos los capítulos uno ve que existe esto de análisis y proposición ¿no? nuestra nuestro modelo de desarrollo está en permanente discusión pero acá hay propuestas para un estado que fue denostado durante los años del gobierno anterior no achicado porque fue muy bien utilizado para los sectores concentrados del poder pero hubo todo un discurso de que el estado no se meta entonces hubo una apropiación del estado un buen uso para que en todo caso el estado no avanzara en la generación de equidad de igualdad de justicia social en la organización o la coordinación y promoción de la producción del trabajo de la industrialización de la búsqueda de nuevos caminos para que nosotros nos insertemos en el mundo y precisamente Daniel habla ¿no? de esta revolverización de la política y del estado probablemente es una buena oportunidad muy buena oportunidad para que nosotros instalemos en nuestro país la ética del cuidado justamente en el momento aunque lo escribió antes en que el papa Francisco nos da a conocer su encíclica Fratelli Tutti ¿no? donde lo primero que se habla es precisamente el tema del cuidado un estado cuando ahora se está planteando los límites y la crítica al patriarcado un estado maternal no matriarcal un estado que cuide un estado maternal en ese sentido ¿no? por el otro lado desde el punto de vista internacional nos encontramos de que bueno cada uno ha tomado para su lado a decirlo en criollo en el mundo este mundo multipolar se ha desemprolijado podemos decir cada vez más y bueno también es una oportunidad lo dice Daniel para que nosotros veamos cómo nos insertamos en realidad desde la época de nuestros gobiernos kirchneristas quedó pendiente el diseño el modelo de producción y de inserción en el mundo probablemente vivimos acuciados por la coyuntura esto no nos exime de la responsabilidad hoy de ver algo más allá ¿no es cierto? de la búsqueda de la igualdad a través del consumo y de el modelo productivo con todas las ventajas comparativas que nosotros tenemos que no se limite a la exportación de commodities respecto de las cosas que desnuda el COVID la desigualdad la informalidad nos cabe pensar un nuevo modelo de desarrollo lo plantea Daniel en el tercer capítulo y luego vienen los cambios de la cultura política a partir de los cambios que ha habido en la subjetividad y acá sí la propuesta de superar la grieta que también la toma en el capítulo quinto cuando habla de la conveniencia de avanzar y lo planteaba antes Daniel lo recuerdo en la construcción de un nuevo contrato social de progresividad contributiva de reforma judicial y sobre todo de concertación social y federal ¿no? me quedó picando la la crítica y está muy bueno porque creo que este es un tema hoy de discusión en la sociedad si es imposible o no avanzar en un nuevo contrato social o tal vez si nos debemos proponer o no o si debemos ser optimistas o pesimistas ¿no? en estos días también la pastoral social de la iglesia está llamando a la construcción de un nuevo contrato social bueno yo entiendo que los dos modelos de sociedad el neoliberal y el social el nacional popular están perfectamente vigentes y hay adeptos de uno y de otro obviamente no me cabe duda hay mayorías a favor del modelo igualitario y justicia social inclusivo y hay minorías muy poderosas que están sosteniendo el otro ¿no? poderosas al punto de que pueden superar y han superado más de una vez con estos intentos de golpe o con cualquier golpe de timón que se dé como lo hizo el macrismo en el gobierno anterior la presencia de la política y la presencia de la política en las calles ¿no? recordemos lo que fue el mes de diciembre de 2017 las calles estaban repletas pero el decisionismo del gobierno avanzaba sobre otros andaribeles y ya lo había comenzado a hacer cuando nombró jueces de la corte por decreto y hoy día se rasgan las vestiduras cuando se está tratando de volver a la institucionalidad en relación con jueces que han sido movidos a dedo pero bueno los discursos terminan instalándose y terminan siendo convincentes con la ayuda de los medios de comunicación hegemónico de las redes de los trolls no obstante esto yo entiendo que la el llamado a la concertación o el llamado al encuentro el llamado al diálogo a un gran pacto social que como bien dice Beto Cristina lo venía planteando ya desde hacía mucho tiempo es sumamente válido pero sabiendo de que no va a entrar el 100% de la sociedad sabiendo que no van a entrar todos obviamente es un recurso de acumulación de fuerzas Carlos Matus nos dice que cuando que todas decisiones todas las decisiones que se toman en política y en el estado son el resultado del juego de poder entre distintos actores yo podría decir o podríamos decir ahora ya apoyándonos en Chantal Mouf que son el resultado de los acuerdos entre dos bloques agonísticos con posiciones totalmente opuestas pero con un acuerdo pongámonos de acuerdo con las reglas del juego cuando estamos viviendo amenazas a el orden institucional probablemente resulta sumamente importante profundizar nuestro intento de generar un acuerdo y a su vez también es el momento para actualizar las instituciones del país en función de una renovación de las reglas del juego van a dejar de pensar los sectores de la oposición que todos los males que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tienen que ver con el populismo con los 70 años de peronismo van a dejar de pensar que hay discúlpeme porque me resulta sumamente agresivo el término negros que le están obstaculizando la paz y el bienestar no yo creo que estos sectores van a seguir pensando igual tal vez se cuidarán de no decirlo en público como se cuidaron durante muchos años y luego lo dijeron de vuelta desembozadamente pero en realidad van a seguir pensando y existiendo con esos límites o a ese nivel no se puede llegar a ningún acuerdo yo estoy totalmente convencido de eso pero al menos le podemos decir señores nosotros estamos construyendo una mayoría vean que estamos dispuestos a invitarlos a este banquete a este menú las reglas del juego también serán el resultado del juego de la mayoría y a partir de allí saber que el espacio o el estado agonístico no se va a terminar pero que vamos a hablar de adversarios no de enemigos los invitamos a eso bueno creo que en este intento se puede seguir trabajando para finalizar Daniel nos dice que estamos en una zona de cambio significativo a quien le cabe duda y que estamos interpelados porque nada será igual estoy totalmente convencido de eso reitero en este texto nos sentimos interpelados no solo como científicos sociales no solo como militantes políticos sino en general como ciudadanos acá tengo un cuaderno donde estoy tomando notas y los estoy invitando a todos a tomar notas porque este diálogo continúa esta es la interacción con el texto que debemos continuar muchas gracias muchísimas gracias Nerio espectacular están agradeciendo en el chat tanto la intervención de Beto Quevedo inicialmente como ahora también la tuya tu participación tus observaciones y estamos ahí cuaderno al lado empezando a tomar notas muy próximamente de este libro que va a salir el lunes si Dios quiere probablemente un poquito antes pero el lunes sin falta estamos ahí tramitando el ISBN pero es un libro que va a salir muy muy fresquito en apenas pocos días que tiene esta puerta de entrada con la intervención de Nerio en el prólogo la introducción seis capítulos muy nutritivos un epílogo que nos va a dejar tomando notas como dice Nerio para una reflexión muy vinculada a la necesidad de la construcción subjetiva de ese horizonte que estamos necesitando que se construye participativamente y se construye significativamente así que bueno muchísimas gracias Nerio ya están llegando las preguntas en el chat que vamos a ir agradeciendo que puedan ir sumándolas ahí para hacer un espacio de intercambio hacia el final bienvenidas y bienvenidos a los que se están sumando también ahora le vamos a dar con muchísima alegría y gusto la palabra a la profesora Claudia Bernaza que también nos va a ofrecer su mirada siempre crítica y situada de su lectura atenta al libro de Daniel García Delgado Claudia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Cristina por supuesto a Daniel por esta invitación a Nerio y a Beto por compartir esta mañana con ustedes vamos a decir el nombre del libro para que nadie deje de buscarlo Estado, sociedad y pandemia ya nada va a ser igual no se lo pierdan y les voy a comentar lo que a mí me pasó en primer lugar recordé y valoré lo que ha sido y continúa siendo Flaxo como un faro académico como un lugar de búsqueda de discursos académicos alternativos y esto quiero ponerlo en valor porque sigue aún con todos los esfuerzos que hemos hecho de producir conocimiento propio y situado de crear nuevas universidades en lo profundo de nuestro territorio aún con todos esos esfuerzos sobre todo en las grandes ciudades sin ni que hablar en Cava los discursos académicos de las ciencias políticas de las ciencias sociales los hegemónicos siguen leyendo a los autores de europeos anglosajones eso sigue ocurriendo hay una inercia en ese sentido en la que están inmersas universidades muy prestigiosas tanto del circuito público como del privado y Flaxo desde hace muchas décadas es el discurso alternativo y celebro que lo siga haciendo y a mí me ha formado como joven cuando buscaba la palabra distinta la palabra diferente para leer lo que me estaba pasando lo que nos estaba pasando así que esto sigue sucediendo y es lo primero que tengo que celebrar que Flaxo siga siendo lo que a mí me hizo tan bien siendo una joven estudiante y que orgullosamente hoy comparto y acompaño como docente por otro lado me pasa lo mismo con Daniel García Delgado desde el primer momento que lo leí ya hace varios varios años no digamos cuántos pero desde que lo empecé a leer a Daniel siempre es esa palabra que decís ay está diciendo lo que yo quería decir y no me salía y no sabía cómo decirlo cuando un autor habla por nosotros eso es lo mejor que nos puede pasar pero no que habla por nosotros porque nosotros no estamos pensando como nos pasa con los medios hegemónicos dice aquello que está haciéndonos ruido en la cabeza nos está dando vuelta en la cabeza y no lo podemos decir justamente porque los medios hegemónicos hablan por nosotros y de pronto aparece una voz alternativa que dice aquello que está en el fondo en el fondo detrás de toda esa hojarasca está recorriéndonos como pensamiento y no lo logramos esbozar porque hay mucho ruido alrededor mucho hojarasca y mucha palabra hegemónica que nos habla que trata de pensar por nosotros así que bueno Daniel García Delgado siempre dándole palabras a nuestro pensamiento a lo que nos está pasando y en este momento o este libro a mí me suena permítanme la metáfora un poco actualizada me suena que Daniel es como un dron que va recorriendo ¿vieron todo lo que pasa? y en ese recorrido que hace planea la realidad y nos va contando lo que ve y a eso que ve le agrega todo lo que piensa todo lo que elabora todo lo que analiza así que gracias por ser nuestro dron permanente Daniel la verdad que es un placer y nos trae lecturas alternativas y nos trae a Francisco y nos trae a Piketty y nos trae una cantidad de autores que uno dice ah bueno acá tengo para seguir leyendo bueno dicho esto voy a tomar uno podría comentar varias cosas del libro pero yo voy a tomar tres que me llamaron la atención que me gustaron y después hago una reflexión final en primer lugar y siguiendo con el tema de Francisco y de su recurrencia porque Daniel lo recurre varias veces al pensamiento de Francisco me interesó mucho esto de pensar en que estamos entrando o estamos están percibiendo aires de un modelo modelo neocomunitario me pareció muy interesante porque es cierto y acá apelo al pesimismo de Beto es cierto que a ese modelo neocomunitario no le está siendo fácil instalarse pero la pandemia ha develado que ese modelo existe está en la profundidad del territorio está encontrando sus formas en el marco de esta tragedia sanitaria y esa forma tiene que estar allí el cientista atento encontrándola dándole valor poniéndole palabras para que sea más conocida más reconocida y finalmente fortalecida así que gracias por pensar en una organización neocomunitaria en un contrapunto que me pareció interesante que es que mientras los liberales obviamente van a decir que todo lo que hacemos es control nosotros sabemos que es cuidado y aquí aparece el enfoque del cuidado como un enfoque súper interesante ese cuidado comunitario aparece como un enfoque que también me está interpelando como legisladora en este momento en una cantidad de proyectos de ley que están apareciendo y soy autora de alguno de ellos donde la comunidad las respuestas comunitarias tanto las respuestas de acompañamiento como las respuestas frente a a la vulneración de derechos a la tragedia sanitaria o a la necesidad de pibes y pibas de tener un lugar donde vivir todas esas respuestas comunitarias tienen que ser puestas en valor y tienen que tener letra en la ley nosotros estamos teniendo una consigna con nuestro grupo de militantes con las organizaciones de los chicos del pueblo que es la ternura será ley en homenaje a aquella consigna con ternura venceremos del movimiento nacional de los chicos del pueblo Daniel García Delgado nos está al día diciendo el cuidado será ley ¿no es cierto? todo está que también es una consigna muy potente porque la trajo también muy fuerte y antes de la pandemia el movimiento de mujeres así que gracias por poner en valor ese proyecto que se abre paso dificultosamente entre los poderes fácticos y quiero quedarme un ratito unos minutos en lo que para mí fue el capítulo más fascinante del libro por suerte es uno de los últimos así que van a leer todo antes de llegar ¿qué es el capítulo donde nos describe la metrópola? creo que es el 6 si mal no recuerdo vos después Cristina corregime donde nos describe la región metropolitana pero sobre todo nos describe la ciudad de la furia ¿no saben lo que es para los que no somos de ciudad autónoma que un porteño porque yo creo que Daniel es porteño no sé exactamente donde ha nacido pero es tiene así como una marca de porteñidad en como en donde él transcurre su tiempo el lugar que él habita y esa descripción de la ciudad de la furia de esta ciudad que marquetinea todo el tiempo esto no son palabras mías están en el capítulo marquetinea todo el tiempo con la participación que tiene la constitución más participativa de nuestro estado federal y que sin embargo es la ciudad de los sujetos aislados es la ciudad de los individuos que piensan para sí mismos es la ciudad de las familias mínimas la verdad que me pareció interesantísima esa descripción es la ciudad del ambiente es la ciudad de las bicicletas ahora la verdad que también es la ciudad de los gorilas discúlpenme la palabra poco académica es la ciudad del consumo individual entonces ese ese contraste entre el discurso que emana de la constitución de la ciudad ese discurso que emana de sus gobernantes es el discurso que emana de cada publicidad callequera versus una realidad de sujetos absolutamente aislados y en muchísimos casos desinteresados del otro así que te agradezco muy particularmente el capítulo de la ciudad de la furia y la verdad permítanme una recomendación a mi profesor de toda mi juventud pero también a mi amigo yo creo que esto va para novela porque no sé si todos saben que Daniel también escribe ficción él ha hecho una novela deliciosa que habla de un investigador perdido en la ciudad de Buenos Aires no recuerdo exactamente el nombre pero ese era el argumento y además Daniel es fotógrafo y nos regala unas imágenes de la ciudad hermosas así que acá me pongo en una suerte de representante literaria de Daniel para recomendarle que ese capítulo 6 se convierta en un libro en sí mismo sobre la ciudad de Buenos Aires con las maravillosas fotografías que has capturado de esta ciudad yo creo que conoces como pocos el espíritu de esta ciudad y nos lo regalás a quienes no la habitamos pero que la transitamos y que necesitamos descifrarla finalmente comentarles que que yo soy optimista yo soy optimista creo que eso es lo lindo Beto que que tengamos de todo un poco en el cuerpo docente de Flaxo soy empecinadamente optimista soy el optimismo está en mi ADN pero también el optimismo lo tomo como un método y como un método de las ciencias sociales porque tengo sobradas muestras este continente me da sobradas muestras para ser optimista en tanto método científico y me refiero a Bolivia y me refiero a Chile y tomo tus propias palabras Beto en un año pasó lo de Chile en un año y me imagino lo que nos ha pasado a todos los que peinamos canas cuando escuchábamos las mismas escuchamos las mismas consignas y las mismas canciones que escuchábamos allá en los 70 cantadas expresadas por una nueva generación una nueva generación que seguramente también es permeable a las a las consignas de la derecha como como alguien está poniendo ahora en el chat pero que guardó en los libros de sus padres en los discos de vinilo de sus padres no sé dónde guardó que el pueblo va a vencer y lo está cantando a los gritos en Santiago en donde recorreremos las calles nuevamente las calles de Santiago ensangrentado imagínense lo que es para la generación del 70 escuchar esa canción cantada por una generación de entre 15 y 30 años en la Santiago de hoy una Santiago que sigue ensangrentada así que permítanme ser científicamente optimista y además pensar que en nuestro país y permítanme un comentario final sobre eso pensar que en nuestro país el peronismo se logró recomponer logró arrebatarle la renovación de su mandato a Macri con una inteligencia feroz surgida desde la política y desde el liderazgo de una mujer desde ese lugar hoy ese frente está llevando adelante una agenda legislativa de la cual doy fe doy testimonio porque estoy así que se las trae que trae todo un enfoque comunitario social distributivo muy novedoso que le pelea palmo a palmo a la derecha cada ley que además juega en tándem y en una suerte de jueguito en una suerte de pared para meter algunos dobles con el poder ejecutivo cuando declara a la conectividad y a la comunicación como servicio esencial como servicio público esencial y ahí estamos palmo a palmo tratando de llegar a un proyecto de ley para que sea gratuita la internet educativa estamos peleando palmo a palmo el aporte extraordinario de las grandes fortunas digo hay señales hay señales aún en este pueblo aún aún y a pesar de la hojarasca de todo ese ruido que meten los medios hegemónicos todos los días cada día no nos han vencido así que gracias gracias Daniel y vamos por el libro de la metrópoli muchísimas gracias gracias Claudia la verdad es que el entusiasmo que siempre nos contagias es eso es contagioso así que agradecerte muchísimo la lectura tan atenta y las recomendaciones de que Daniel tenga más tarea a partir del capítulo 6 que efectivamente es el 6 bien lo recordabas que tiene como título ciudad y pandemia la metrópoli en cuestión ¿no? cuestión como tema pero también se puede leer como la pregunta por la ciudad y el derecho a la ciudad ¿no? así que muchísimas gracias Claudia también gracias a los que están dejando sus consultas y sus preguntas y sus intervenciones en el chat gracias a los que se están sumando incluso todavía a esta altura de la presentación del libro de Daniel Estado se sigue pandemia ya nada será igual le vamos a dar la palabra al autor para que nos cuente como él siempre dice el backstage de cómo fue pensado este libro cuáles fueron sus motivaciones principales y por qué llega en un momento tan justo realmente ¿no? escribir sobre sobre la pandemia durante la pandemia Daniel todo tuyo gracias Cristina bueno todo a mis comentarios que me han dejado emocionado así que voy a entrar directamente a algunas de las motivaciones que me llevaron a escribir un libro en esta situación tan especial que creo que tenía que ver con que la crisis como factor de creatividad salir del modo compilación me parece que el aspo el aislamiento el cambio profundo de rutinas de hábitos me llevó a considerar que digamos el modo más o menos científico que me había acostumbrado en los últimos años eran compilaciones que en realidad en muchos casos la complejidad de los fenómenos contemporáneos requieren el prisma la diversidad de enfoque pero que en este caso en particular me llevaba a la necesidad hacer una obra más personal por la misma dificultad encarar una obra de compilación y porque lo tenía como un estímulo personal bueno ese es el momento de escribir el libro y era una situación totalmente nueva mucho tiempo libre en el sentido de que lo que había sido primero papeles de coyuntura como había mencionado Inotti pensé que había tenido un elemento de integración que podía dar un hilo conductor esto me lo enseñó en un cierto tiempo el veto que veo con el libro La aventura urbana que es el libro de literatura bueno hacer estos de estos capítulos un libro en que la gente pueda leer en la playa me dijo en ese momento entonces también con los distintos papeles de coyuntura empecé a nebrar un hilo conductor un replanteo de sentido en la medida que yo no era una persona esencial como se consideran algunas pero me sentía comprometido a trabajar para superar la crisis pandemia técnica y económica desde otro lado desde la teoría y desde el enfoque analítico me parece que una lucha teórica por una interpretación más lanzada de lo que estaba sucediendo por lo que estaba sucediendo por el estado presente el programa del frente por la recuperación de la política del demos que habían sido líneas de debate en los años neoliberales la lucha por las ideas era también una lucha cultural me dicen que hay poca onda pero entonces algunas me parecía que esta era una forma de luchar también contra los medios hegemónicos y contra ciertos autores ideológicos de la desesperanza o del individualismo así que estamos atravesando una serie de hipótesis fuertes digamos cuáles fueron las hipótesis que me surgieron en la primera interpretación que no era la crisis del capitalismo como algunos de los autores más conocidos desde el momento señalaban sino que era de un determinado tipo de capitalismo del financiero especulador que surgiera a mediados de los 70 conjuntamente con este fuerte esfuerzo despolitizador en función de un estado mínimo de la judicialización y de una construcción del sentido común a través de los medios y nuevas formas tecnológicas esa es una de las hipótesis de que eso está en crisis en serio la segunda es que este mundo sin liderazgo donde estábamos a la deriva en una situación de globalización fría pos-hegemonía de los Estados Unidos fin del multilateralismo de Bretton Woods era un desafío para las ciencias sociales aún desde un país periférico y de poca significación necesitamos tener una visión de lo que estaba sucediendo en el mundo en lo imposible impulsar la necesidad de una perspectiva estratégica en la necesidad de otro orden global de instituciones y de otra inserción argentina a ese orden totalmente diferente a la que había impulsado el macrismo y cambiemos durante sus cuatro años de gobierno y por último también pensé que suponía también una crisis del sistema de valores el fuerte individualismo o sea la crisis estaba en todo el mundo y del emprendedorismo de la crítica a lo público la verdad que sin el Estado y sin un cuidado no era posible salir de esto al mismo tiempo los movimientos de medio ambiente de género de la economía popular generaban una nueva perspectiva sobre esto de que nadie se salva solo esta apelación a un neocomunitarismo a la solidaridad y a una ética pública distinta a lo negral esto fueron las hipótesis principales también tal vez con un cierto optimismo como diría no abjuro de esa metodología de optimismo al nuevo contexto social por parte de Claudia creo que fue una idea a fuerza que cuando escuché Cristina en su libro sinceramente me pareció importante por lo menos retomar tres elementos en la cual podía fundarse ese nuevo contrato social una mejor distribución del ingreso y poniendo énfasis como dice Piketty en una imposición fiscal más progresiva eso es posible necesario y algunas ideas que están dando vuelta ideas y leyes aquí y en otras partes del mundo en segundo una reforma de la justicia porque me parece que efectivamente hay un problema serio en la justicia en la Argentina una justicia estamental que procrastina que hace muy difícil la tarea incluso de la democracia porque en ese sentido la propuesta de la reforma judicial llevada al parlamento o es gozada en algunos libros y por el presidente me parece que es un primer paso hacia una democratización mayor de la justicia y que lo necesitamos y el último punto era retomar el consenso económico y social como un punto de elaboración de consenso no con todo como diría Anerio no van a venir todos pero ampliar máximo algunos consensos importantes tenemos una visión una situación bimonetaria y de cristina privación relativa hay algunas cosas que a todos o a gran parte de la sociedad que quiere producir que quiere dejar trabajo que quiere tener un futuro medianamente previsible les conviene también incluir como decía Claudia en el libro esta institución de la ciudad de la furia el tema urbano también porque es la recorro fotográficamente porque el virus en los urbanos se desarrollaba preferentemente en la metrópolis estaba inserto muy profundamente en un comienzo en el AMBA y además había leído mucho sobre las ciudades y hay un libro que me pegó también sobre esto la acción de historia de Lewis Montfort que me dejó el tema del ciudad y urbano como muy prendido de alguna manera que Mangen en la problemática de nuestra época me dejó muy asociado a problematizar lo que nos pasa y también las contradicciones culturales del capitalismo de Daniel Bell para profundizar no solamente la política económico sino la subjetividad en eso de la subjetividad también debo confesar una deuda mercana con el reto que veo en el sentido de que todas las semanas tratando de contener y dar una interpretación a lo que era vivir la flaxo virtual daba sugerencia de cómo se estaba viviendo en lo subjetivo viviendo viviendo los distintos trabajadores esta situación también fue inspirador también para desarrollar sobre ese tema bueno se corta se escucha bien bueno si si se escucha bien como dije siempre pensé como intelectual pensar los problemas de nuestro tiempo como dije como un manje y también como con un adversario particular desde mi primer artículo creo tuve al neoliberalismo como el pensamiento el modelo que había que debatir y luchar y superar mi primer trabajo fue el ascenso del neoliberalismo a fines de los 70 donde naturalmente estudié todos los libros de Friedman de Hayek y sus fundamentaciones filosóficas y económicas ahora en cierta forma con este ese ascenso del neoliberalismo es como en esta obra completa esta parábola porque yo en esta obra pongo el comienzo de esa crisis de ese modelo neoliberal neoliberal de financiarización así que siento que he cumplido en parte con esa función de lucha de lucha frente a lo que me parecía que era un modelo anti-humanista anti-civilizatorio para nuestra sociedad así que así que estas fueron un poco las fuentes profundas puedo ver de personas mágicas también que influyeron en mí pero creo que me motivaron teniendo también como como deadline este mismo congreso yo dije bueno yo voy a escribir para este congreso un trabajo para poder después nos falló por unos días pero creo que en tres o cuatro días va a estar así que solamente comentar estas fuentes y el backstage en que las nuevas fuentes de trabajo del aislamiento estas calles silenciosas vacías de latencia era como en un desierto silencioso me pareció que me daba también una cierta posibilidad de enfrascarme mucho más en un trabajo que tal vez el frenesí pre-pandemia algo que nos dimos cuenta también de la intensidad del tráfico de la adrenalina constante de los llamados es como que me dejaba solo enfrente a la computadora a los libros para poder trabajar y por uno las bases de este apoyo importante sin lo cual no pudiera haber sido posible este libro quisiera sacar tres de apoyo primero mi familia mi mujer su afecto es un estímulo la conversación cotidiana ahorrarme complicaciones que alterasen el tiempo de trabajo el afecto se lo debo a Alicia mi mujer segundo el tener un equipo de trabajo virtual del área de gran calidad la flaxo del área de Estado de Política Pública lo amo cada uno de sus personas y tienen un compromiso enorme y al mismo tiempo yo tenía la posibilidad de hincharlos en cualquier momento no tanto muy celosa sobre las marcas del teletrabajo pero era posible discutir con Alejandro Casalí con Agustina Gradín con Cintia Ferrario Limango con Julio de Campana Alejandro Rascobio Jorge Tireni y por supuesto mi querida editora María Cristina Ríos de Libra algunas de las ideas del libro así que también me quedaría corto si no hubiera otra fuente que son mis hijas y que no tengo pocas y algunas de ellas están en la administración pública o sea que me enriquecí con su experiencia tanto de Guadalupe de Valeria en Cultura de Jazmín y de Jimena que trabaja en la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Trabajo por su lucha por tratar de trabajar de generar trabajo digno y empoderar a las mujeres bueno estas fueron mis fuentes y apoyos que me permitieron hacer este libro este dron sobre el Estado la sociedad y pandemia y tener esta convicción de que todo va a ser distinto y que ahora queda abierto ya a la sociedad y a toda la gente en que uno tiene afecto y que al mismo tiempo quiere seguir con esta idea esperanzadora de un rumbo que se ha comenzado a trazar en la Argentina y que espero que también impulsen y impacten sobre el resto de los países hermanos de América Latina muchas gracias bueno muchísimas gracias Daniel compartimos las motivaciones que dieron origen a tu más reciente libro que insistimos una vez más estar disponible el día lunes de manera digital en el sitio del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina y se va a poder descargar de manera totalmente gratuita así que a esperar solo unos pocos días probablemente esté antes vayan chosmeando ahí en el link del área Estado y Políticas Públicas que ahí va a estar disponible para ser descargado de manera digital y gratuita vamos a abrir al espacio algunas preguntas que nos fueron llegando en el chat que por supuesto desde ya agradecemos muchísimo la primera pregunta es de Eugenia y va para los cuatro expositores dice ¿a qué atribuyen ustedes que el discurso de los sectores ultra neoliberales tenga tanta adhesión entre adolescentes y jóvenes? No sé Claudia si querés empezar vos Sí algo había comentado porque la había visto la pregunta algo comenté en mi ponencia respecto de que no nos quedemos solo con Twitter con Instagram con la figura de los haters de los odiadores que allí aparecen con tanta vemencia con sus discursos porque cuando uno se uno se adentra en el territorio y está en otros lugares además de encontrarse con los proyectos de muerte con los con vida sin sentido con con muy proclives ¿no? todo un un lugar muy proclive a comprar a comprar este tipo de discursos a hacer lo propio ¿no? También aparece con con meridiana claridad proyectos muy solidarios a los que quizás no se les pone nombre a los que quizás no se lo llaman ni peronismo ni cristianismo ni pero que están allí ¿no? como 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 prácticas solidarias como discursos solidarios de hermandad de encuentro de comunidad lo que nos falta y esto para mí sí es un rol central del Estado es ponerlos en valor darle voz algún esfuerzo está haciendo el canal de encuentro algún esfuerzo está haciendo la TV pública habrá que redoblar los esfuerzos en ese sentido porque ese discurso de lo comunitario también impregna porque nuestro pueblo es muy solidario es muy solidario ese discurso también impregna no sólo los discursos de ultraderecha o los discursos del odio seguramente personas de muy bajos recursos van a tener un reclamo fuerte de seguridad y un fastidio enorme contra los delincuentes y eso no es necesariamente discurso de derecha sino que a nosotros también nos toca reconocer que la inseguridad golpea principalmente a las a las clases más bajas digamos y tendremos que reconocerlo porque si no el progresismo también genera un discurso que no es eficaz para nuestra gente porque nuestra gente necesita que también el progresismo le dé una respuesta a las situaciones de inseguridad así que creo que es una una política digamos hay estrategias tanto de las fuerzas políticas como de estrategias legislativas como desde las carteras de comunicación a poner en marcha para esto del otro lado del otro lado están los grandes poderes los poderes fácticos con unas que tienen sus cajas de resonancia enormes no casualmente son dueños de los principales diarios vemos el rol que juega O Globo Televisa Grupo Clarín en Argentina digamos el esquema se repite ellos saben que necesitan de esos micrófonos altisonantes para poder acallar cualquier discurso social comunitario contra hegemónico y nosotros seremos David contra Goliat con una sola piedra pero que con mucha inteligencia seremos capaces de pegarle en el ojo ¿no? al monstruo veremos en eso estamos en eso estamos creo que es uno de de los problemas más difíciles de resolver No se te escucha María Cristina ¿Ahora? Ahora sí Ay perdón ¿Querés continuar con esta pregunta? Además de suscribir lo que acaba de decir Claudia hasta en sus comas estoy de acuerdo voy a decir dos cosas sobre ese punto hay una sobre representación de ese discurso joven liberal de derecha en los medios de comunicación pero no en la sociedad digo voy a decirlo así si uno prende la televisión y lo ve a Miley todo el día hablar supone que la Argentina tiene en ese sujeto en ese personaje raro mezcla de economista político provocador etcétera tiene detrás un movimiento social seguidores una ideología política la verdad es que en las últimas elecciones quedó muy claro que ese voto de derecha liberal fuerte clásico que no fue muy representativo y en los jóvenes estoy de acuerdo con Claudia la verdad es que si uno analiza incluso primero el voto pero después los comportamientos sociales y societales y políticos diría de los jóvenes los jóvenes se caracterizan por una heterogeneidad de pensamiento muy grande son los que sostienen al feminismo a los movimientos ecologistas los que sostienen a la diversidad los que los que pelean por la ampliación del espacio público las prácticas culturales de los jóvenes son realmente novedosas y yo diría muy lejos de ser representantes de o digamos reflejos de ese discurso neoliberal de derecha la segunda cosa no menor sobre esto es que la la heterogeneidad política en Argentina en realidad lo que lo que ha visto es aparecer en los últimos años en los últimos no muchos seis o ocho años sobre todo en el gobierno de Macri la habilitación de discursos que existen en la sociedad pero que estaban bastante morigerados por lo que había sido para mí la transición democrática con los discursos de la tolerancia de los derechos humanos del respeto del rechazo a la dictadura etcétera ese paradigma cultural lingüístico diría yo incluso ese paradigma que suponía el respeto por el otro etcétera se lo habilitó a fines del gobierno de Cristina por los grandes medios y por la derecha y durante el gobierno de Macri a desplegarse en todas sus aristas se podía decir negro de mierda yegua se podía decir que los presos se pudran en las cárceles se podía decir que los extranjeros hay que echarlos a todos se podía decir cualquiera de esas cosas en nombre de una apertura a nuevos pensamientos etcétera pero el segmento de la sociedad que acompaña eso sigue siendo minoritario realmente no hay evidencia sociológica de que eso sea fuerte lo que es fuerte es en los medios de comunicación y por eso estoy de acuerdo con el análisis de Claudio no se te escucha Cristina ¿ahora sí? sí, ahora sí primero Neryo luego Daniel bueno en realidad se va completando la explicación yo suscribo todo lo que dijeron Claudia y Beto también me pondría ahora no en pesimista porque soy optimista como dice Claudio también estoy en esa línea pero bueno supongamos que tenemos que hablar que tenemos que analizar qué le pasa a estos jóvenes aunque no sea la mayoría pero supongamos que tengamos que abordarlos que creo que de eso se trata ¿no? esa es la tarea el discurso hegemónico neoliberal es un discurso facilista y que además es una proclama del individualismo es una llamada a exacerbar el egoísmo la autosatisfacción el hombre la mujer tiene que buscar sus mejores condiciones y la sociedad bueno en todo caso si algún rol cumple es dejarlos libres y se ignora absolutamente cuáles son las condiciones en las que se puede vivir mejor la condición en las que se puede vivir mejor tiene un componente social y tiene un componente individual el tema del mérito la meritocracia plantea de que todo depende del mérito individual quienes estamos en la vereda opuesta no planteamos que el mérito no sea importante porque ahí tenemos que tener en cuenta que por ejemplo aquella persona que trabajó toda su vida hizo aportes jubilatorios de pronto ve que hay otra persona que no los hizo pero que recibe una jubilación y dice ah no esto no es justo entonces se olvidó de este tema que tanto se está proclamando el tema de la fraternidad el tema de la construcción social de la justicia se olvidó de que esta persona no tuvo la oportunidad también de hacer los aportes jubilatorios porque no tuvo un trabajo formal supongamos que además la tuvo y no hizo los aportes jubilatorios entonces yo por qué voy a hacerme cargo de pagar con mis impuestos la jubilación de esta persona que no hizo los aportes jubilatorios porque en realidad fue una avivada todos sabemos de que existen las avivadas en el mundo del trabajo en la calle o en el mundo del estudio y suele ocurrir a mí me ha tocado ver y constatarlo que entre jóvenes o entre sectores humildes de la población aquellos que tienen una gran disciplina una gran organización con su trabajo una gran responsabilidad con su familia de pronto cuando ven que reciben beneficio a los otros se nos transforman en unos conservadores y se ponen muy egoístas bueno creo que acá cabe hacer una explicación de cómo funciona una sociedad donde incluso tenemos que aceptar que cuando se aplican políticas universales también tenemos que entender que hay riesgos que se corren pero el riesgo de la injusticia por favorecer a algunos es mucho menor y mucho mejor que el riesgo de la injusticia por dejar afuera de la sociedad a otros esto significa desarrollar todo un argumento desarrollar esta capacidad argumental que nosotros necesitamos para profundizar la democracia ahí es donde digo que el libro de Daniel es muy positivo nosotros frente al discurso fácil no no dejes que te roben no dejes que te maten por lo tanto entonces matar al delincuente y todas las cosas que dijo las barbaridades que mencionó que se escuchan Beto frente a eso tenemos que acercar el acto reflexivo la capacidad reflexiva y esto requiere de nosotros muchísima pero muchísima paciencia coincido entonces el impacto sobre los jóvenes no es sobre la mayoría de los jóvenes porque creo que sí hay una gran solidaridad por parte de la juventud a ver yo siempre recuerdo el hecho de Cromañón la mayoría de los chicos y las chicas que murieron fue porque volvieron a salvar a los que estaban adentro eso es sumamente fuerte en términos de impacto de solidaridad pero sí vamos a encontrar que el discurso hace mella y nos queda para nosotros hacer una contrapropuesta discursiva que se debe desarrollar en el lugar del trabajo en el lugar del estudio en la cola del micro cuando estamos esperando en la caja del supermercado donde fuera creo que es una responsabilidad de todos muchísimas gracias Nerio por tu respuesta súper clara Daniel bueno yo coincido con los que me antecedieron e incluso pienso de que a veces es más sensible al discurso neoliberal conservador la gente grande que la gente joven justamente Macri iba a los centros de jubilados y aún a aquellos que iba a perjudicar con su discurso me parece que a veces a la gente grande le cuesta más cambiar así que no coincido tanto en la influencia sobre la juventud creo que también para el gobierno para las fuerzas sociales del bloque que se está armando en el gobierno tal vez una comprensión mayor de la posmodernidad de las subjetividades de las preocupaciones que tienen los jóvenes en los temas ambientales de género de solidaridad de diversas incluso por la ciencia técnica me parece que quieren tener futuro y quieren encontrarlo también empoderándose en esos en esos dominios y me parece que el discurso y las políticas deberían enfocar también a ese mundo en ese sentido vamos a ir también a una revolución 4G vamos a empoderarlos en las tecnologías de ruptura y ustedes van a ir hacia un futuro con mayores capacidades y el último punto es el tema de los medios en que creo que sí tiene una influencia muy perniciosa en el cual es llamativo porque casi todas las profesiones tienen una ética que los limita los médicos no es solo el código hipocrático pero si hacen una crisis tienen una sanción y hasta penal en algunos casos en el caso del periodismo hay una acusación una imputación del juez Ramos Padilla sobre un famoso periodista de que está como en suspenso queda como en suspenso como cualquier cuestión que afecte a las estructuras del poder me parece que también debería estimularse que los mismos periodistas generaran comités de ética pública junto con organizaciones de la sociedad civil o del parlamento o de las religiones porque me parece que hacen un gran daño a la sociedad en nombre de la libertad de prensa haciendo diciendo y destruyendo personas sin pensando que eso es un atributo que les es concedido me parece particularmente grave leía una serie por televisión dinamarquesa se llama Borgen como los medios destrozan a la hija de la primer ministra para hacer sus negocios son implacables como una hija enferma de la primer ministra yo digo bueno pero allá son diferentes no no me decía la mujer acá lo mismo lo intentaron hacer con la hija de Cristina quiere decir que acá no tienen límites los medios y me parece que eso la autolimitación las reglas de estilo la autorregulación es insuficiente me parece que en ese sentido los mismos periodistas deberían constituir comités de ética que pusieran algunos límites a algo que para la democracia y para la vida en común es esencial como es la comunicación y en ese sentido también creo que el gobierno ha dado un paso adelante al considerar a la comunicación no como negocio sino como un servicio público creo que es un primer paso bueno Daniel muchísimas gracias por la reflexión y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tan clarísimas intervenciones presentación del libro trayendo además de los contenidos que componen el libro Estado, Sociedad y Pandemia ya nada será igual de Daniel García Delgado reflexiones propias que nos dejan bastante tarea responsable para seguir pensando estos y otros temas quisiéramos pedirles mil disculpas a los que también trasladaron sus consultas y preguntas en el chat que por razones de tiempo lamentablemente no vamos a poder compartir no por lo menos esta vez y si me permiten quisiera agradecer muchísimo a Luis Alberto Quevedo a Nerio Neirotti a Claudia Bernaza por tan magistrales conversaciones y presentaciones también permítanme agradecer a cada uno de ustedes que desde distintas latitudes no solo dentro de nuestro país la Argentina sino también de países hermanos se nos están acompañando esta mañana y ojalá tengan en el resto del día la posibilidad de compartir otros paneles probablemente tan interesantes como esta presentación del libro agradecerle muy particularmente al programa de educación a distancia de Flax Argentina y en la persona de Gustavo en particular la ayuda técnica sin la cual esta conversación a distancia no hubiese sido posible y por supuesto a nuestro coorganizador este año la UMED por facilitarnos la logística también así que muchísimas gracias de esta manera vamos cerrando quedan invitadísimes a mirar y a leer atentamente el libro a partir del lunes en la página del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina que va a estar de manera digital y de manera gratuita disponible para cada uno de ustedes muchísimas gracias Beto muchísimas gracias Nerio muchísimas gracias Claudia gracias a vos María Cristina gracias gracias fue una excelente presentación que no esperaba muchas gracias muchas gracias Cristina muchas gracias Daniel gracias Daniel gracias Daniel gracias Daniel gracias Daniel no dejes de sacar fotos de la ciudad Daniel son fotos fotos mirá eran fotos prepandémicas que preanunciaban la pandemia te puedo asegurar es increíble yo pienso eso cuando veo tus fotos digo pero este hombre preanunció la pandemia con esas fotos gracias muchísimas gracias cada uno de ustedes hasta luego gracias a todos gracias a ti yo tengo que la nada miren miren